Estamos de vuelta y vamos ahora a meternos en el mundo motor. Camino del Inca, André Martínez ganó la primera etapa. A continuación, todos los detalles de esta apasionante prueba. Porque, atención, culminó la primera etapa de Camino del Inca. En esta etapa se corrió de Lima a Huancayo y se dividió en dos especiales de suelo mixto, asfalto y tierra. La llegada fue en la plaza de Huaman Marca. El piloto de día fue André Martínez en su forro de fiesta N5 quien se consagró ganador de la etapa haciendo un tiempo de una hora, 48 minutos, 38 segundos. André Martínez lo consiguió también, lo siguió, mejor dicho, Raúl Orrandini, el mono, en su Mitsubishi Evo 10 con dos minutos de diferencia en torno al tiempo de André Martínez. Y el tercero, en el top 3, Raúl Belit, en su Peugeot 208 Rally 4 a solo 11 segundos del mono, todo muy pegadito. La carrera está tan ajustada que hay cinco minutos de diferencia entre André Martínez, el uno, y Eduardo Castro que se ubica en el décimo de la general. En tan solo, en solo cinco minutos hay diez pilotos peleando los puestos de vanguardia. Hoy, en el parque de asistencia, los equipos pusieron a punto los autos para la segunda etapa que se correrá mañana desde las 8 de la mañana este día lunes. El tramo Huancayo-Ayacucho consta de dos especiales de suelo mixto donde se van a correr 337 kilómetros. La partida será desde Pucará. El cierre de las rutas inicia a las 4 de las mañanas y llegan a la Plaza de Armas de Ayacucho. Escuchemos ahora al protagonista, a André Martínez, Jorge Martínez, Eduardo Castro y Nicolás Fush, entre otros. Vamos. Bien, fuimos creo que precadidos en la primera etapa. Estaba lloviendo en el asfáltolo, llovió en la tierra. El piso estaba muy resbaloso, así que fuimos a un ritmo cauteloso, pero rápido y al final nos dio frutos porque hemos acabado en el primer lugar. Sin embargo, tenemos al Mono Orlandini solamente a dos minutos atrás, así que en Caminos del Inca eso no es nada. Fue una etapa muy dura para nosotros. Ningún problema grave. Todos fueron sonceras, pero sonceras complicadas. Partimos, empezó la lluvia y se trasló una plumilla. Se tranca todas las plumillas y nos quedamos en la lluvia sin plumillas. Nos tuvimos que arrastrar hasta el final del Prime y hemos perdido buen rato sin plumillas. Y ahí mi Copi se tomó mal con la altura y ha sufrido bastante toda la vuelta. Pero estamos acá en Moncayo, contentos. Bien, la verdad que muy bien. Lo principal es que el auto ha caminado como un reloj. No hemos tenido ningún problema ni mecánico. El auto, suspensión, motor, caja, perfecto. No hemos tenido ningún cambio como un reloj. Y eso es lo más importante de la primera etapa. Hemos tenido unos retrasos. Calculamos que unos dos minutos, un poquito más de repente. Pero han sido totalmente externos, parte de la carrera. No, fue una etapa larga. Tuvimos un par de problemas con los frenos de Eduardo y yo. Se aflojó un purgador de frenos y tuve que parar a arreglarse. Había prendido fuego mi llanta. Tuvimos que estar un rato apagándola y después arreglar ese problema y purrar frenos. Nosotros perdimos casi ocho minutos ahí. Pero contentos cuando se viene el auto, con el equipo. Creo que en la siguiente etapa van a dar mucho que hablar. Bueno, de alguna manera el ritmo de cada uno es distinto. Eduardo y Nico son mundialistas. Yo creo que cada uno tiene un ritmo distinto. Yo he ido conservador. A la vez hemos tenido algunos errores con pulpo porque prácticamente no teníamos el desvío bien anotado. Y bueno, lamentablemente tanta información no la tenemos tan real. Y eso ha hecho que perdamos, me imagino, entre 40 a 60 segundos. Sí, la verdad que hemos estado en cinco minutos, creo que los diez primeros. Nosotros hemos perdido tiempo ayer en el segundo especial. Se nos barrió el transfer. Parece que le hemos metido mucho power al diferencial trasero y eso nos ha generado este problema. Bueno, es parte del aprendizaje del carro. El primer especial quedamos en el tercer mejor puesto de la general. Con un ritmo bastante tranquilo de iniciación de camino del Inca. Y la verdad que me siento muy contento con cómo va el auto. Problemas mecánicos van a haber seguramente. Pero bueno, lo importante es que estamos ahí. Estamos a tiro del primer puesto de la general.